Hola, Willy, redimido, qué lindo tenerte, qué alegría, qué honor poder estar contigo hoy en la tarde. El honor es mío, Pastor. Un abrazo muy especial para usted y todos los hermanos que se están conectando. Nada, gracias al Señor por esta bendición de que podamos estar conectados, aunque sea a la distancia. Muchas gracias. Gracias por el tiempo que estás invirtiendo. Voy a ser prudente con el uso del tiempo, pero una alegría. Cada vez que tengo la oportunidad de compartir estos vivos con las personas e intentar ser un aporte en este momento tan particular que nos toca vivir, Willy. Qué tiempo más extraño, Willy, ¿no? Sí. Gracias por verlo así, Pastor. Es muy extraño. Yo creo que es una temporada no solamente para uno querer emocionarse a la ligera, sino también para sentarse a pensar muchas cosas. aprender también, saber que en Dios todas las cosas que nos suceden hay un aprendizaje, hay una benevolencia de parte de Él para con nosotros. Y sí, es un tiempo muy extraño. Extraño, sí. Muy particular. ¿Sabes qué? Yo pensaba, digo, nuestro oficio, que en mi caso es ser un pastor, no fuimos preparados para ser pastor de una pandemia o en medio de una pandemia. Esto ha sido muy, muy particular, honestamente. Y que se haya extendido así en el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, nos ha llevado esto a generar mucha creatividad e intentar aportar desde, tratando de acompañar a la gente, tantos hermanos, tantas familias que forman parte, en este caso, de nuestra familia en la fe, acercar una palabra de ánimo, orar por la gente. Y sabes que estamos viendo una manifestación muy linda, muy preciosa en la vida de la gente que en estos tiempos se atreve a poner la fe y la confianza en Dios. Definitivamente, pastor. Yo, acá, de mi parte, le decía a Dalisa, estoy viendo, no estoy viendo una iglesia escondida, estoy viendo una iglesia que en medio de está haciendo un esfuerzo extraordinario por estar en contacto. Lo más importante es que la iglesia se encuentre en comunicación. Yo le doy gracias a Dios por la tecnología, por los líderes, por los pastores que han podido poder conectar con su miembro, aunque sea a través de las redes sociales. Y que, aunque tenemos esa limitante, o pudiera decir, esa limitante de estar juntos en el mismo lugar por el momento, sigue en nosotros ese deseo ardiente de estar juntos y ahora reconocer o agradecer esos días que, agradecerle a Dios por los días que pudimos estar reunidos y para cuando volvamos a tener la oportunidad poder apreciar en gran manera ese gran privilegio. Nosotros, yo le decía a mi esposa, mi amor, definitivamente Dios nos hizo a nosotros y nos hizo seres gregarios. No nos gusta estar separados. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, no nos sentimos cómodos separados. Nos encanta. Y yo me imagino más a ustedes, los argentinos, que son muy de abrazar, el saludo, el beso, que todavía la batalla es un poquito más cuesta arriba. Hay gente en otros países que a lo mejor esta cuarentena es como su vida cotidiana, ¿no? Estar ahí trancados en lugares fríos y no saludar ni darle un beso a nadie, no comparten el mate con nadie, pero para ustedes debe ser un poquito fuerte. Y también para los que somos caribeños también. Bueno, para todo el mundo. Bueno, yo sé que hemos aprendido lo valioso de cuando estamos juntos y poder apreciar cuando volvamos a estarlo. Verdad, verdad que sí. O sea, es que yo pensaba hoy, a veces puede ser una idea muy simple, la mía muy sencilla, pero esa es la imagen que yo tengo del corazón de Dios y la relación que uno aprendió a establecer con el Señor. que el Padre bueno que decimos servir y que hemos un día establecido un compromiso con Él será fiel en cuidarnos, en protegernos. Yo tengo esta plena certeza en mi corazón. Y hay un pensamiento muy sencillo que el apóstol Pedro, sencillo pero a la vez profundo, dice en el primer libro de Pedro, capítulo 5, verso 7, pongan sus cargas, sus ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Y qué bonito es poder tener esa percepción. Claro que uno genera empatía con la gente, ¿no? La preocupación por los que sufren, la incertidumbre de cómo se sale de esto, ¿no? Como cuándo es el final de la historia. Pero en medio de tener la certeza que el Dios que era Dios hace 60 días atrás, antes de la pandemia, sigue siendo Dios aún y que Él nos sigue cuidando, protegiendo. Así que compartir esa palabra de ánimo, de fe, a tanta gente que se contacta, que tiene sus preocupaciones. Amén. Bueno, ¿sabe qué, pastor? Ahora que dices eso de que uno siente la empatía y hasta se conduele con las personas que han tenido malas noticias en estos días y que han perdido seres queridos. En mi caso particular, nosotros estamos aquí en nuestra casa, nos sentimos no solamente cuidados por nuestro hogar, sino cuidados por el Señor en todo el sentido de la palabra. Pero tengo familia, ¿no? Tengo familia que vive en otros lugares del mundo. Tengo un padre. Mi papá y mi madre son separados desde que yo era niño. Y mi padre ahora vive solo, prácticamente, ¿no? Porque la última hija soltera que quedaba se casó hace poco tiempo. Entonces, trato de hablar con él. Es un hombre muy lúcido, todavía joven. Trato de hablar con él para saber cómo está y me dice que todo está bien. Pero siempre lo oigo hablando con él y para mí siempre es como inevitable preocuparme. Porque lo oigo todo muy confianzudo. Porque no sé si sabe cómo es nuestra cultura dominicana, que todo es difícil tener a un dominicano metido en su casa. No solamente por el calor que hace, sino porque de por sí le gusta estar afuera, haciendo señas al otro que pase, saludando de lejos. Es típico de la cultura. Entonces, he tenido que aprender a descansar en Dios y no solamente confiar en Dios por mi familia inmediata, sino por mis familiares que están a la lejanía y dentro de lo que está a mi alcance, tratar de ayudar como pueda. Pero yo he aprendido que el Dios que yo prediqué el año pasado y que empecé a predicar al principio del año, no es un Dios que cambia según la pandemia que viene al planeta Tierra. Dios no cambia según las situaciones que nos visitan a nosotros. Él sigue siendo el mismo Dios. Ayer, hoy y por los siglos. Y que aunque parezca un cliché, aunque parezca una repetición, solamente que nace del corazón de alguien que ha creído en Dios, dicen, tú hablas así porque has confiado en Dios. Precisamente por eso, porque he depositado mi confianza en Él. Es que aún en medio de todo esto he aprendido a mantener la calma, mantener la confianza. No les voy a decir que a mantener la alegría, la felicidad día tras día. Porque nosotros los cristianos aún también sentimos tristezas cuando nos enteramos de cosas difíciles que pasan. Pero definitivamente es muy distinto, como lo toma un hijo de Dios que ha confiado en Él y que sabe lo que es el Espíritu Santo en nuestros corazones, como lo vive una persona que no tiene esperanza. Verdad, verdad. Sabes que estaba viendo en la transmisión de Facebook que estamos haciendo este momento, y en Instagram me pasan aquí. Hay mucha gente que nos pide si podemos orar por ellos. Y les digo que en un ratito vamos a orar porque confiamos plenamente en el poder de la oración. Confiamos que Dios va a traer consuelo, bendición a mucha gente. Yo había planteado, Willy, cada día en la tarde plantea un tema y el tema era cómo enfrentar la presión que nos rodea. Me preguntaba si yo lo tenía en claro, primero. Y me gustaría mucho que pudiéramos dialogar un poquito al respecto, ¿no? Ha habido tantos momentos cumbres en la historia, las historias bíblicas, que uno necesariamente apela a ellas porque somos lectora de la Biblia, amamos la palabra de Dios y entendemos que ese es nuestro fundamento. Y estaba esta mañana compartiendo una reunión de varones, de hombres, y estaba hablando acerca del episodio de Jesús cuando fue llevado al desierto, 40 días, ¿no? Es decir, un mes y 10 días donde estuvo literalmente a los trompazos con la adversidad, con el diablo, con el infierno y tantas propuestas. Impresiona la solvencia de Jesús, su convicción de ante la primera argumentación del infierno, del diablo, el plantear, escrito está, tu palabra dice así. Y qué bonito es lo que expresábamos recién, poder apelar a eso. Willy, yo tengo esa profunda convicción en mi corazón que Dios está como nunca con aquello que le buscan y en las más cambiantes circunstancias de la vida podemos buscar a Dios. Yo me interesaría mucho transmitir eso. Pensaba en un desierto, no sé, cuando uno habla de desierto pensaba en un lugar de soledad, pensaba en un lugar de preguntas sin respuestas, pensaba en ese lugar de oposición, de lucha, que muchas veces hemos enfrentado, a veces nos golpean y nos golpean tanto y no sabemos ni de dónde viene, ¿no? y nos sentimos desgastados físicamente y desconcertados espiritualmente en esos momentos de presión. Pero qué bonito es saber que aún en las más cambiantes circunstancias de la vida Dios está con nosotros y me encantaría poder llenar el corazón de la gente que nos ve con una palabra de fe, de ánimo, de consuelo, de esperanza a toda esa gente. Cuando yo me transporto a la historia de Jesús en el desierto, que es una de las historias más impresionantes en cuanto a un ser humano, porque aunque era Dios, se hizo 100% hombre y como soportó lo que soportó y de la manera que lo hizo, yo tengo que irme también a lo anterior. ¿De qué estaba lleno él? ¿Con quién estuvo retirado él antes de pasar este tiempo? Y es posible que a muchas personas este momento lo haya atrapado sin haber tenido un tiempo con Dios previo, sin haber tenido un tiempo con su mejor temporada en su relación con Dios. Hay gente que reconoce que a veces vamos de altas y de bajas, de altas y de bajas, pero no podemos despegarnos de ese manto. Pero a lo mejor hay gente que me está viendo ahora y me dice, redimido, lo que pasa es que yo no pasé cuarenta días en el desierto o cuarenta días ayunando. No me separé como Jesús para esta temporada y me dirán, redimido, no tengo la manera de, pero sí tienes la manera de no perder el contexto de la palabra, porque cuando Jesús es visitado por el enemigo, por Satanás, y le dice escrito está, escrito está, es cierto que estaba escrito, pero no era una palabra que era rema para ese momento y se la estaba poniendo fuera de contexto. Hoy en día, nosotros en la incertidumbre, es posible que usemos la palabra fuera de contexto. En un momento como este, es muy fácil decirle, Dios, ¿dónde tú estás? Y yo me imagino Dios diciéndole, ¿dónde tú me dejaste? Y especialmente las personas que están apartados del camino del Señor, que son con, a los que Dios me ha traído al corazón en estos días, por lo que más he orado, personas que quieren como regresar a Redil, que quieren como ahora alinearse con Dios por un miedo que es obvio, que está ahí, que la gente siente su temor y sus cosas. Esa gente en específico viene corriendo y dice, Señor, ¿dónde estás en medio de esto? ¿Dónde estás en medio de la situación que pasó en Italia? En medio de personas inocentes que tienen que, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pero lo que las personas, a lo que quiero llegar es que a las personas se les va ese contexto de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos y que Él siempre estuvo ahí. Dios no renuncia a ser padre, nosotros somos los que renunciamos a ser hijos. Dios nunca se va de la casa, somos nosotros los que nos vamos de su casa. Por eso, cuando llegan estas temporadas, en vez de preguntarle, Señor, ¿dónde tú estás? Es mejor decirle, Señor, ¿y ahora qué? Señor, eme aquí y te darás cuenta de la diferencia cuando cambias este juego de oración, porque es muy fácil hacerle preguntas al Señor, pero yo estoy convencido, Pastor, de que si el Señor nos hiciera preguntas a nosotros en estos días, tuviéramos muy pocas respuestas para Él, pero Él siempre tiene respuestas para nosotros. Verdad, verdad. Y Willy pensaba que, si bien esta es una situación un poco extrema, lógicamente, porque, más que nada, pienso por la incertidumbre que rodea, ¿no? La humanidad, se preguntarán los papás que preocupan por sus hijos, preocupados por la economía, por ejemplo, hijos preocupados por sus padres, la incertidumbre que rodea, pero me imagino también que en el desarrollo de tu vida, este, respecto a tu presente y haciendo un poquito de regresión hacia atrás, de vez has pasado también, ¿no? Momentos de mucha lucha, de intensa presión, de un desierto, de uno, sentía que tal vez, este, todo había terminado, hay momentos así en la vida, Uno, te vienen recuerdos así, ¿verdad? Claro que sí, y, ayer exactamente, estaba escribiendo algo, me voy a adelantar a esto, pero, estaba escribiendo algo que, para un futuro, pero, hay algo que sí le puedo adelantar acerca de, de esa temporada, no sé si saben, ya yo tengo 15 años de casado, con mi esposita Alisa, y, los primeros días de casado, yo creo que los padres de ella tuvieron demasiada confianza en mí, y no sabían, que estaban permitiéndole a su hija casarse con un tipo, que no tenía ningún centavo en la cuenta, del banco, y que solamente tenía, para cubrir los gastos de la boda, y, y se fue, Dalisa, con, con Willy, en ese carro, luego de la luna de miel, iba yo manejando, con los ojos así, bien grandes, porque, estoy con esta chica, que viene de una familia, con una, cómoda posición, y, que vivían tranquilos, sin necesidad de ningún bien, y, se va con este chico, que lo único que lleva, es el medio tanque, y tenía, recuerdo como ahora, Pastor, que tenía, en mi bolsillo, 500 pesos dominicanos, estamos hablando de un equivalente, de tres dólares, y ella iba sonriente, de su luna de miel, hacia el apartamento, creyendo que va con un tipo, que está listo, para sostenerla, y tenía, y tenía, la agenda del ministerio, vacía como por cuatro meses, no sé, de dónde se me ocurrió, decirle a quien me representaba, en ese entonces, no me tome actividades, porque cuando me case, quiero tener esos días, para, pero yo estaba, actuando con las emociones, y, y luego llegó ese momento, y, para resumirle la historia, y no tomarle mucho tiempo, les diré algo, este, redimido, ya era, redimido conocido, cantante, una persona, reconocida, en algunos, en muchos lugares del mundo, y, me tocó, vivir la experiencia, una experiencia que yo pensé, que nunca iba a vivir, me tocó vivir la, la experiencia de pasar hambre, literalmente, y, y hacer que mi esposa, pasara hambre, y, no solamente eso, necesidad de, de, de muchas cosas básicas, en esos días, de, de matrimonio, la primera semana, y la segunda semana, la tercera semana, el primer mes, comiendo una sola comida, el día, llegando a los lugares, caminando, porque no había para echarle gasolina, al vehículo, pero lo más hermoso, fue que, en medio de ese desierto, que yo pensé que ya, hasta aquí Dios, me había traído, tener a una mujer con fortaleza, como mi esposa, que solamente me decía, no te preocupes, que esto pasará, y, y que, y yo le rogaba, de que no llamara a sus padres, por, yo por vergüenza, ella me decía, no lo voy a hacer, si no pasamos esta prueba, ahora, esa prueba, nos va a esperar más adelante, y era impresionante, ver como ella, que viene de un hogar, donde lo tenía casi todo, y yo, que vengo de más abajo, yo estaba más desesperado, que ella, por esta presión, de que me acabo de casar, de que, pensé literalmente, que todo se detuvo ahí, y, y para terminar con eso, les, les confieso, que, por fin, se abrió una puerta, de un negocio, que iba a hacer, acerca de mi música, con un distribuidor, que me iba a hacer un adelanto, de un dinero, en aquellos tiempos, y yo recuerdo, que lo primero, que le dije a ella, mi amor, vamos a tener, nuestra primera cena romántica, el viernes, porque ese viernes, me iban a hacer, una transferencia, pastor, y, y ella estaba muy emocionada, y yo, todo lo hacía yo, cuando eso, ella no trabajaba, como mi manager todavía, y yo, hablando con este señor, que me iba a hacer, un supuesto depósito, de dinero, y fui a ese lugar, y solamente le puedo decir, que todavía, hasta el día de hoy, estoy esperando ese depósito, de, de ese supuesto dinero, que me iban a dar, y entonces, llegamos al sitio, del envío de dinero, y ella se quedó en el vehículo, con un poquito de gasolina, ya casi marcando la, la aguja, y yo recuerdo, que ella, cuando me vio salir, de la oficina, del centro de envíos, de dinero, estaba así, con la cabecita contenta, que pensó que, que yo venía con dinero, y solo me subí al vehículo, y, me, se me guardaron los ojos, y me fui manejando, y ella empezaba a consolarme, llegamos a un lugar, donde, venden, fritura dominicana, hay un plato, que es, para personas, que literalmente, casi no tienen nada, y, es la pata del pollo, literalmente, la pata, con la que el pollo pisa, esa pata, la venden, para, en algunos lugares, hay gente que le gusta, y, fui con mi esposa, a comprar, esas patas de pollo, con plátano verde, hervido, eso le dicen guineitos, allá en mi país, disculpe que me emocione, pastor, ya voy a terminar, con esta historia, pero, recuerdo que, nos fuimos con eso, y nos fuimos a, a nuestro apartamentito, y allí, todavía no teníamos, mesa de comedor, ella tomó una caja, de la mudanza, de la que nos habíamos mudado, y le puso un pañuelo encima, y prendió una vela, y nos empezamos a comer eso, y ella dijo, esta va a ser una cena romántica, aunque no sea lo que tú me querías dar, y, no lo, no, mientras íbamos comiéndolo, íbamos llorando los dos, y, tal y como ella lo creyó, eso fue, eso fue, la última vez, que tuvimos que vivir esa experiencia, y aunque para mucha gente, puede aparecer, un testimonio de prosperidad, no saben lo que es el testimonio, de la presión de un hombre, que tiene que ser proveedor, y no encuentra de dónde proveer a su familia, y, lo menciono porque ayer, me acordé de esa historia tan impactante, y de muchas otras, de las que Dios nos ha sacado hacia adelante, solamente poniendo nuestra confianza en él. yo pensaba que este tipo de experiencias que cuenta, son altamente formadoras del carácter de un individuo, forman mucho, son altamente formadoras de un carácter, y nos permiten también estar ubicados, cuando las cosas cambian, creo que eso nos enseña, nos forma, a veces renegamos de ese tipo de experiencias, pero son tan edificantes, nos hacen crecer como, como seres humanos, y, bueno, tal vez cuando vienen los otros tiempos, recordar esas historias, es, extremamente positivo. Claro, y te hace vivir agradecido, de hecho, recuerdo que escribí una letra, una canción que decía, si las vacas están gordas, y la piña está dulce, y tus bolsillos duermen sin preocupación, tu nevera ríe de tanta compañía, porque se fue el vacío de la frustración, tu teléfono descansa, pues los días son mejores, ya no suena la amarga alarma, de los acreedores, tu plato de comida ya no tiene sin sabores, y tus deudas se despiden con mil amores, eres la excepción, en la recesión, y la preocupación ya no llama tu atención, pues definitivamente ha cambiado tu situación, pues arrodíllate y da gracias por tu bendición, pero nunca te olvides de las malas temporadas, de la piña agria y las vacas delgadas, y haz como la hormiga, ahorra y almacene, de seguro en tu futuro tendrás comida y cena, porque en el barbecho del pobre si hay alimento, pero se pierde por falta de entendimiento, Dios no depende de la bolsa de valores, vive su palabra y vendrán tiempos mejores, y el que tenga buena mayordomía, nunca tendrás problemas de economía, trabaja y sueña y no malgastas lo que tienes, y honra al Señor con el fruto de tus bienes. Muy bueno Willy, excelente, maravilloso, gracias por ese regalito hermoso, pensaba que tal vez estamos orando para que Dios cambie las cosas, y es una oración lícita, pero que tal si Dios quiere que cambiemos nosotros también, que Dios trabaje en nuestro mundo interior, nuestro ser interior. ¿Sabés Willy que veía a tantísima gente hoy buscando demasiadas razones de por qué pasa lo que pasa? No me encuentro yo en ese grupo de personas, aunque valoro a la gente que tiene ese tipo de temperamento, ¿no? Por qué pasa lo que pasa y por qué, pero pensaba, ¿recuerdas el episodio cuando los discípulos están en una embarcación? La embarcación está zozobrando en medio de la inmensidad de, bueno en este caso del mar, y de pronto a las tres de la madrugada aparece Jesús, su figura allí, y los discípulos tienen rápidamente un diagnóstico de la realidad, ellos dicen un fantasma, un fantasma, y Jesús se acerca para entrar a un diálogo y decirles, no, no, no soy yo, no tengan miedo, vengo a cuidarlos, estoy tratando de parafrasear la historia. Hasta luego ocurre que Pedro se lanza al agua, Jesús lo invita y camina sobre la sala, y de pronto, dos cosas que rescato de eso que yo aplico para este tiempo. Lo primero es que ellos por primera vez veían a Jesús caminar sobre el agua, y percibo que este tiempo es un tiempo para ver a Dios como nunca antes lo hemos visto. Percibo que es la oportunidad que Dios nos sea revelado de otra manera, y yo quisiera hablar a la gente hoy que hay algo que se llama sobrenaturalidad de Dios, y en medio de la crisis más profunda que estamos viviendo hoy en la humanidad, saber que Dios puede revelarse a tu vida de una manera que nunca lo conociste, y pedirte que no veas fantasmas, no necesariamente, digo, hay tantísima gente culpando a cosas, que esto si es el fin, no es el fin, si esto y lo otro, y yo quisiera dejarle este legado a la próxima generación, este redimido Willy, quisiera decirle a mis hijos que me están viendo, que me recuerden como una generación que pasó esta pandemia con fe, que dejamos un legado de esperanza, que se nos recuerde como gente que levantó la bandera de Dios, los baluartes de la fe, y que no estuvimos en discusiones, algunas discusiones de dudoso respaldo bíblico que nos enfrentan, nos confrontan, sino por el contrario, dejar un legado de fe y la convicción de que Dios sigue siendo Dios en las más cambiantes circunstancias de los tiempos. Amén, pastor. Amén. Yo pienso que en la presión, en estos momentos de tanta presión que siente todo el globo terráqueo, es de donde sale lo peor o lo mejor de nosotros. Sí, verdad. Va a depender de nuestra actitud y de a quién nos aferramos para ver si va a salir lo peor o lo mejor de nosotros. Y digo esto porque en medio de esta presión, ha sido una de las cosas más tristes de las que me he enterado, son las decisiones de parejas que han decidido separarse, otros literalmente divorciarse, porque en medio de esta presión, y estar juntos en un mismo lugar, es donde los carácteres están puestos encima de la mesa, donde ya no se están viendo dos horas al día, ni cuatro horas a la semana, sino que están los dos en el mismo lugar, y son personas que a lo mejor se aman, y luego la faena diaria, el estilo de vida va creando como una costumbre, que tú por allá y yo por aquí, y ahora que estamos juntos en un lugar, hay una canción que voy a lanzar, me estoy adelantando con muchas cosas, pero hay una canción que voy a lanzar en estas próximas semanas, que se llama Obvia, y en esta canción, lo que hago es una invitación a que, si hay dos cosas que debemos cuidar en estos días, es la familia y la iglesia, yo sé que me podrán llamar proselitista, y en estos días estaba viendo por ahí, gente diciendo que, que yo, como que yo siempre en mi discurso, trato de defender a la iglesia, y no de hacerle ver, y no hacerle ver los errores a la iglesia, y yo le decía, mi amor, pero es que ya de eso el mundo se está encargando, se está encargando de, de hacernos ver el cristianismo a través de los errores de los cristianos, y no a través de las virtudes que tiene el pueblo de Dios, yo no me voy a sumar a esa ola y a esa agenda, yo soy parte de una iglesia, que aunque no es perfecta, es la novia de Cristo, y la obra que él hizo por ella, es perfecta, y nosotros no podemos equivocar en nuestras emociones, pero cuando hablamos de él, y de lo que él hizo, y la obra que él hizo en la Cruz del Calvario, no le hace falta ni una sola gota más de sangre, entonces, hablaba de, de la importancia de que esta presión, hoy en día, no, no destruya, si nos enfocamos, como familia, a mantener nuestra familia, que no sé, que pueda hacer que nos peleemos, que nos molestemos, pero que nada ni nadie pueda romper ese vínculo, de la base fundamental de nuestra sociedad, y la iglesia, que le guste, a quien le guste, o no le guste, a quien no le guste, yo creo que en la iglesia, está la esperanza, y en la iglesia, se encuentran los hijos y las hijas de Dios, que van a ayudar a restaurar muchas vidas, en los próximos días, y si cuidamos esos dos, la canción se llama Obvia, y ahí, y ahí yo hago una petición, y yo digo, señor, te pido que, las familias no caigan en claustrofobia, y uso la palabra claustrofobia, como en el sentido de que están ahí encerrados, y luego digo, y que la iglesia no caiga en agorafobia, que la iglesia no tenga miedo de salir, después que termine todo esto, porque en medio de la presión, puede salir lo mejor, o lo peor de nosotros, y yo le creo a Dios, porque yo sé, pastor, lo siento en mi corazón, que la iglesia va a venir con un renuevo espiritual, con nuevas fuerzas, en el nombre de Jesús. Yo creo eso, Quilly, con todo mi corazón, yo soy gente de iglesia, amo la iglesia, y es verdad, que puede haber gente que, tal vez no tenga la actitud más correcta, pero hay algo que quiero dejar sentado, que hay una inmensa mayoría de gente, que es buena gente, que ama a Dios, y que hace las cosas bien, así es que, de hecho, perdón si no ha sido la experiencia de otros, pero en lo personal, he encontrado a la mejor gente, en el ámbito que me he desarrollado, que estaba así que, y disfruto mucho, disfruto mucho encontrar a mis amigos, mis compañeros, dentro del ámbito de la iglesia, muy muy feliz, y agradecerte, Willy, también por, siempre he admirado, de vos, perdón el vos, pero aquí nos tratamos así, Sí, me extraño, sí, he admirado de vos, el hecho de, me gusta la gente así, con convicciones firmes, me confieso, un fan de tus letras, que son directas, claras, contundentes, así que, yo quisiera, humildemente de aquí, de la Córdoba, Argentina, donde vivo, levantarte las manos, y decirte que sigas adelante, que Dios está de tu parte, que eres, un recurso de Dios, para nuestra generación, mira, yo soy un pastor, que biológicamente, lejos estoy de ser joven ya, solo que tengo el corazón joven, no se me nota, pero bueno, tengo el corazón joven, y sabes que amamos a la juventud, y Dios nos ha permitido afectar a mucha gente joven, y siento que tu vida, como la de algunas otras personas, son el recurso que Dios ha levantado, para fortalecer el carácter de tantos muchachos, para fortalecerlos en su fe, así es que, te quiero dejar un abrazo grande, decirte que Dios te bendiga, decirte, en nombre de tantísimos papás, que hemos apelado a tu música, para bendecir a nuestros hijos, gracias, muchas gracias, y que todo lo que has sembrado, que lo coseches al ciento por uno en tu vida, en la vida de tu esposa, que apreciamos también, con mucho respeto, y el afecto y el cariño que tenemos por tu hermosa hija, que tienes allí, decir, muchísimas gracias por lo que haces hermano, de todo corazón, que lo sepas, que aquí tenés un admirador, el cariño, el respeto por tu vida, deseando que Dios te bendiga mucho, gloria al señor, muchas gracias pastor, igualmente, la admiración igual, para toda la familia, para todos, los velar, y para toda la obra maravillosa, que hacen desde allá, desde Córdoba, para el mundo entero, este año, nos quedamos con el deseo, de tenerte aquí, seguramente como otra gente, que iba a tener tu presencia, pero habrá la oportunidad, Dios nos va a permitir, que podamos estar juntos nuevamente, amén, ya estoy ansioso, ya estoy ansioso varón, vamos a comer un buen asado también, los primeros días, de todo esto, yo lo veía como, una experiencia agridulce, agria por las demás personas, pero dulce, porque en el año, hay veces que duro más días, fuera de mi casa, que en mi casa, entonces estaba, la primera semana, estaba todo chévere, luego que vas entrando, te das cuenta, de cuando Dios te pone un oficio, lo extrañas, y como usted dijo al principio, yo no estaba preparado, para ser lo que soy, hacer lo que hago, y tener que quedarme en mi casa. Sí señor, quería dejarte un fuerte abrazo, dijiste algo recién, que Jesús salió, cuando entró a ese desierto, había entrado con el poder del Espíritu Santo, salió así, de esa manera, en el poder del Espíritu Santo, y dice que su nombre fue conocido en todos lados, yo interpreto que los que amamos a Dios, vamos a salir bendecidos, fortalecidos, Dios sigue siendo Dios, creo eso con todo mi corazón, te dejo un fuerte abrazo, hermano querido, gracias por estar con nosotros, lo valoramos profundamente, gracias por este ratito, que para nosotros tiene una gran significancia. Gracias, gracias a usted pastor, por la oportunidad, un abrazo a todos los que se han conectado, los amo en todo el corazón, y hasta que el Señor nos permite, estar juntos otra vez, en el nombre de Jesús, los amo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!